¿Estás filmando ya? Uy, esto se ve como el Blair Witch Callie. Ya llegamos a la reja. ¿Tú la abres? ¿Segura? Porque no le en mierda. ¡Princesita! ¡No me dejen! Estamos abriendo la reja de Totoco. Ah, ¿qué? Para entrar. Escuchen el sonido. Enter the Blair Witch Callie. Y esta es la brisa. Ay, no, pero ahí no es. Ay, qué miedo. Chao, amiga. Y esto sí sabía, pero creepy. Ay, hay una piedra. Bueno, mija, hay tanta piedra que he comido este carro. ¡Pobrecito! Nunca pensaron que cuando se lo alquilaron, este suyo es tan linda. Sí. Lo iban a volver también. Esta es la finca de Totoco. Y cojones. 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 Ya que ustedes que están viendo el video no saben dónde estamos, estamos subiendo la montaña. El volcán madera. ¿Quién me ama? ¿Quién me ama? ¿Quién me ama? No, no, no. Esa es mamá. ¿Sí? Alúmbrate, alúmbrate. ¿Quién me ama? No, no, no. Don't scare me, mamá. Es que está bancada. ¿Qué pasó? ¿What? ¿Por qué? Pero por qué... We're here. Hey. Hey. No, no, ven la amiga. Tiki-tiki. No, 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 no. No, 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 no. Suave con Tiki-tiki. No tengo nada de chucha, ridícula Es tan boba Todo es en film y va a quedar en YouTube Y mi mamá es un player La Kimmy, la Kimmy Yo creo que estaba subidita, me la subieron nada Oye el carro como viene todo mal matado Si, esta como jalando Clarissa you're fired No, pero es que la 4x4 es para 4